Más de 500 personas llegaron hoy al recinto electoral Juan B. Garboleda, ubicado en el paraíso La 14, antes de las 7 de la mañana, para ejercer su derecho al voto. Los primeros en instalarse fueron los miembros de las juntas receptoras del voto, sin existir ningún ausentismo. Pocos minutos antes de iniciar el sufragio, entraron también los delegados y observadores de las organizaciones políticas y sociales acreditadas y de las prefecturas de Guayas y Manaví. Se pudo también dar a conocer acerca de mi preferencia, a qué lugar o provincia vamos a pertenecer. La provincia que ya vaya a quedar realmente, se haga cargo de nosotros y que realmente ayude. El fervor cívico ha sido la constante durante esta jornada. Cualquier provincia que ya digo que gane, queremos que nos sigan apoyando. Y la verdad es que no tengo más que agradecer, me siento muy bien, muy agradecido. 5.164 votantes, de ellos 2.690 hombres y 2.474 mujeres, acudirán hoy, durante todo el día para decidir su jurisdicción.